Algarabía, folclor, identidad. Así se festeja en México la muerte. Bienvenidos a Museo Sumaya Fundación Carlos Slim. Es una oportunidad poder compartir de las 72 artistas mujeres que se reúnen en esta pinacoteca, en esta gliptoteca, poder establecer una relación íntima y puntual con una artista generosa, generosísima, que legó su propia producción plástica a Museo Sumaya Fundación Carlos Slim antes de morir, Marisole Warner Bass. Un artista de ruptura quien de pronto encontró en este derrotero de identidades, en la relación cabal del Día de Muertos, una posibilidad creativa desde el arte con la tradición popular que hermanaba discursos en esas legendarias ofrendas y altares de muerto en la casa de Emilio Indio Fernández. Desde Coyoacán lo que implicaba esta revolución plástica, una revolución visual en papel picado, en las propias calaveras hechas con papel maché y al mismo tiempo cuadros que refieren en óleo sobre lienzo, nuevos arquetipos en el siglo XX de lo que fue una de las artistas más vitales en la tradición, que no se definía, que ni siquiera quería formar parte de la ruptura, una generación sin nombre, sin postulados, pero que desde el México contemporáneo apostó por construir identidades. Y es así que encontramos este desfile de calaveras danzantes, esqueletos que por supuesto abrevaron en lo que fue un imaginario desde Guadalupe Posada, resignificado por la Escuela Mexicana de Pintura, capaz de establecer otros vínculos con esta relación, con el arte de entraña más popular, por eso danzan, conversan entre sí, una celebración de esqueletos en ese camposanto, capaces ellos de regresar de este mundo de los muertos y por dos días, el 1 de noviembre y el 2 de noviembre, poder establecer comunión con nosotros. Es esta revolución de identidades, ahí donde la pincelada certera, gozosa, la mancha que da un impulso y un impacto hacia prácticamente el jugar con los dedos, un artista que trabaja con prontitud y que aparentemente todo es trazo ágil, cuando tendremos que detenernos en estos espacios que van conformando un espíritu prácticamente evanescente, nebuloso, donde el morado, el azul, el verde y los blancos empiezan a crear esa otra relación con la pintura de Marisole Warner Bass hacia pasado el Ecuador del siglo XX, 1986 Marisole Warner Bass nos entrega este arraigo identitario a partir de la propia celebración a la muerte y digo celebración porque en realidad para ella era gozosa. Marisole Warner Bass nació en Ciudad de México el 17 de agosto de 1936 y falleció en Las Cabañas, en Tepozotlán, en el Estado de México, el 22 de junio de 2014. Una artista mexicana, contemporánea, de gran refinamiento hacia lo que implicaban estos discursos que tendrían que ver con lo más señero de nuestro arte, con la tradición más próxima hacia las identidades del arte. No se definía como artista siquiera y quien luchó incluso contra la crítica que la propia Raquel Tibol y de pronto también estos desencuentros que tuvo con ella y con Teresa del Conde hicieron voltear la mirada hacia la desolación de Marisole Warner Bass como una artista que se refugió en el alcoholismo, en una adicción que prácticamente la alejó por décadas de lo que implicaba el proceso creativo y fue con el encuentro de la escultura con un clavo de ferrocarril muy cerca de lo que es ahora el espacio de Museo Sumaya en Ferrocarril Federal a Cuernavaca, en esta sede de Plaza Carso, donde sumida en alcoholismo se encontró asida a un clavo de ferrocarril y de ahí se dio cuenta de esa sentencia que le había dicho la propia Raquel Tibol a punto de inaugurar una exposición fallida en el Palacio de Bellas Artes, en la Sala Nacional cuando le dijo por aquí no es el camino, tendrás que dar en el clavo y a partir de ahí vino una revolución, una nueva bocanada de aire fresco para Marisole Warner Bass regresar a sus orígenes fue regresar a esta relación con la muerte con pues también Adela González, Adela Fernández, un personaje clave para la literatura mexicana Adela Fernández, la hija de Emilio Indio Fernández y quien pues tuvo esta relación no solamente de complicidad sino de profundo amor en la reversificación de lo que implicó tanto la literatura de la cuentista fascinante Adela como de la plasticidad en una exploración matérica de Marisole es este encuentro de alguna forma con el propio Seneca la muerte es un castigo para algunos, para otros un regalo, para muchos un favor y es un encuentro entonces en esta divergencia y dicotomía de lo que implica la vida y la muerte esqueletos que danzan y que se sostienen prácticamente con hilos invisibles porque en realidad están de fiesta en este reencuentro con los humanos en este reencuentro con nuestras ofrendas ahí donde el Cempasúchitl se vuelve una flor de luz capaz de tener un ancla en el pasado mesoamericano y guiar a los muertos hasta nuestra propia entraña de nuestros hogares con nuestros altares y ofrendas de muertos recordemos que el altar está dedicada a una persona pero la ofrenda estaría dedicada a un concepto incluso a la propia muerte así es que refrendar las ofrendas y refrendar nuestros altares es vincularnos con ese México que fuimos con este México que somos y proyectar identidades más allá de la incorporación pues a veces dolorosa de otras latitudes sobre todo en México cercanos a los Estados Unidos de Norteamérica cuando en realidad es afianzar el color, el papel picado estos olores, estos sabores de entraña que reflejan a estas calaveras que danzan y es Marisole Warner Bass quien nos invita a esta profunda reflexión por supuesto que ante el temor de la muerte dirá el propio Samuel Ramos en su perfil del hombre y también recopilado después por Octavio Paz en su laberinto de la soledad es esta defensa que tenemos ante lo desconocido y que utilizamos la carcajada, la fiesta y la comparsa con la guadaña para poder defendernos ante lo ominoso ante lo que no está presente y se hace contundente porque sabemos de nuestra propia finitud Marisole Warner Bass es parte de la colección de Museo Sumaya una colección viva que merece la atención de investigadores de nuevas lecturas desde la academia pero también desde el propio espectador activo que espera encontrarse con grandes artistas mujeres artistas que señoramente están reconfigurando los anales estéticos no solamente de México sino de Iberoamérica así es que volteemos nuestra mirada hacia Marisole Warner Bass y volteemos nuestra mirada hacia la muerte para refrendar por supuesto los valores de la vida Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim es identidad, es folclor, es tradición, es fiesta y por supuesto el sentido profundo de entender a México nos vemos a la próxima no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube alertar esa campana también si es posible compartir y crear esa comunidad que nos hace ser arte, identidad e historia para todos nos vemos a la próxima y la próxima nos vemos a la próxima y la próxima